Continuamos con nuestro programa informativo de Giramundo Televisión Comunitaria y en este bloque queríamos tratar, como habíamos anunciado en los títulos, la situación del canal provincial estatal, Asequia, y bueno, para profundizar respecto de lo que ha ocurrido en los últimos días, estamos en comunicación con Laura Navarro, ella es secretaria gremial del Satsai, el sindicato de la televisión aquí en Mendoza. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, Laura, contanos sobre las últimas novedades que han ocurrido aquí en el canal Asequia, el canal provincial, sabemos que el 10 de abril el gobernador envió un paquete de medidas a la legislatura de la provincia y bueno, con una serie de reformas, entre ellas la necesidad de un manejo eficiente de los activos y allí tocaba la liquidación del canal Asequia. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, la verdad que no esperaron ni que se tratara ni que se tratara en la legislatura el proyecto, simplemente hoy procedieron a desvincular a todos los trabajadores y trabajadoras del canal, se apersonó gente de Mendoza Fiduciaria, ya que sepamos que el canal, el empleador en realidad es Mendoza Fiduciaria y eso responde al gobierno. Y simplemente con una escribana o notificarles la desvinculación, confirmando que van a pagar las indemnizaciones, ahora cuando les acrediten el salario, todo en términos legales y en lo que corresponde, según lo que marca la normativa legal vigente, así que bueno, esas son las novedades, no hubo discusión, no hubo posibilidad de debate, nada al respecto. Directamente se procedió a la desvinculación de todos los trabajadores. Con lo cual, el tratamiento después del proyecto se apuntaba a liquidar los fondos, bueno, debatir, es un progreso que se envía y que tienen que dar alguna respuesta y todo eso, bueno, va a ser sin los trabajadores. Bueno, o sea, reparando el terreno para poder vender, por lo menos los equipamientos o el canal en sí mismo, bueno, por ahí para compartir con la audiencia cuál es la importancia que tiene el canal Azequia a contar con una señal estatal aquí en la provincia. Mira, más que nada la importancia del canal, que bueno, claramente es importante desde el punto de vista cultural, educativo, de patrimonio de la provincia, esto no es que salió de un momento a otro, digo, si bien ha sido muy rápido, ha sido muy exprés el tratamiento de todos, de los despidos, bueno, desde que se anunció hasta ahora, la realidad es que hacen ocho años que el canal no recibe más presupuesto que el de los salarios. Han cumplido con los salarios, pero no era un canal de televisión al que el gobierno le brindara presupuesto, ni atención, como para que pudiera desarrollarse como el canal público, como un canal público, es total. Un desfinanciamiento paulatino. Totalmente, sistemático, sí, 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 casi así, entonces, la realidad es que es como que quieren que, porque dicen que es deficitario, y es deficitario porque dejaron que así fuera, digo, quien estaba encargado de que no fuera un déficit, no lo hizo, porque hace ocho años que el canal está en estas condiciones, que los compañeros trabajan y producen y generan contenido, y dejaron todo y hicieron todo para que siguiera el aire, pero desde el hecho de que se perdió la posibilidad de que tuviera una señal, que simplemente esté nada más en la TVA y en los canales de cable, básicamente es una señal de YouTube, y bueno, tiene una frecuencia en la TVA, nada más. Bueno, Laura, ¿y de cuántos...? Todo lo que cubría, bueno, era impresionante, no sé, ahora, eso no es importante, claramente, para el gobierno de la provincia. Sí, seguir dependiendo también de los medios comerciales para dar las comunicaciones que son públicas y son, es necesario que la sociedad conozca y esté al tanto de las leyes, de los proyectos del Ejecutivo y demás, de esta manera queda solamente limitado a ese otro tipo de medios. Sí, a otro formato de medios que vos interpretan como que son, que es lo mismo, ¿no? Como las redes sociales, bueno, la verdad que es increíble. Imagínate que este canal de televisión sin director, porque estuvo acéfalo dos años, sin que le pusieran una persona que fuera responsable, gracias al esfuerzo de los compañeros, de los compañeros trabajadores en el canal, los compañeros, ganó Martín Fierro. Ese es el nivel de calidad que tenía el canal. Impresionante. Bueno, ¿y de cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando que han sido despedidos? Mira, nosotros son 28 trabajadores técnicos y técnicas de televisión y después también hay un grupo de trabajadores de prensa que si no me equivoco son tres. O sea que estamos hablando de 31 familias que quedan sin un ingreso. Sí, sin su ingreso. Exactamente. Bueno, Laura, te... En este momento donde, bueno, la crisis del repúblico con nacimiento, ¿no? Tal cual, donde justamente en el mercado audiovisual está también bastante parado teniendo en cuenta que hay un desfinanciamiento del Inca A que cerró su ventanilla para presentar proyectos, por ejemplo. Entonces, bueno, son muchos desfinanciamientos en paralelo. Bueno, en el nivel general acá empezó bastante antes y hay muchas recetas que se han implementado primero en Mendoza y que fuimos en el estadio perfecto, ¿no? Porque esto viene mucho antes. Por eso te comentaba la crisis, digamos, del canal desde la Aguagata, desde que se le dejó de poner presupuesto y se le dejó de arbola, básicamente. Simplemente se pagaban los salarios. De hecho, los compañeros al día de hoy dicen, bueno, si hemos llegado hasta acá, sino porque el sindicato ha peleado para que todos los meses nos pagaran el salario, pero no alcanzaba con eso. No, tal cual, para poder hacer televisión y que, bueno, poder ofrecer un servicio y un acceso también al derecho a la comunicación hace falta mucho más que solamente los salarios. les mandamos un gran abrazo a los trabajadores y a las trabajadoras del canal Asequia que han sido desvinculados de este medio público estatal que, como decías, Laura, ha traído también varios premios a la provincia y, bueno, que se ha mantenido al aire gracias a la labor de los colegas y técnicos y técnicas y también trabajadores de prensa. Tal cual, muy bien, y se agradece a usted la difusión porque probablemente tampoco esto se haga en ningún otro medio. Te agradecemos a vos, Laura, y, bueno, estamos en contacto. Abrazo, gracias. Estamos en comunicación con Laura Navarro, secretaria gremial del Satsay, del Sindicato de la Televisión, poniéndonos al tanto sobre los 31 despidos de trabajadores y trabajadoras del canal Asequia, la señal pública de la provincia de Mendoza. Vamos a un corte y enseguida seguimos con más de este resumen de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!